Ya podrás ver en Combo Boutique una de las colecciones más exclusivas y sofisticadas en perfumería árabe La línea Tamin de la Tafa Hoy te ofrecemos uno de sus protagonistas Musk Wild Vanille Una fragancia refrescante y acorde para todas las estaciones Este es un perfume para mujeres románticas a la que les gusta apreciar la vida en cada momento Tal como dice su nombre, la estrella de este aroma es la entregadora vainilla Con un aroma oriental femenino que comienza con notas verdes, además de toques de limón y patchouli El aroma de este perfume muestra delicadeza y elegancia Y tal fragancia debe estar siempre acompañada de un frasco acorde a su personalidad Una verdadera obra de arte en tonos verdes y detalles dorados que nunca pasarán desapercibidos Recuerda que todas nuestras fragancias vienen completamente selladas Y cuentan con un sello de autenticidad de la marca Además de un código QR que puedes escanear con tu celular y te llevará al website de la marca Estamos ubicados en Miami, Florida Y puedes visitarnos en Compu Boutique en la 7220 del Northwest y la 31 O puedes contactarnos por WhatsApp al más 1-786-444-7733 Busca las otras fragancias de la línea de Tamin para que completes la colección Te esperamos pronto por aquí ¡Gracias!